voy a grabar en el certamen lo que vamos a ver va a ser todo lo asociado a vectores tanto en la suma pero ojo que no les voy a pedir que lo hagan mediante la regla del paralelogramo o construcción triangular como les dije lo más rápido y más sencillo es mediante lo cartesiano los componentes cartesianos es mucho más sencillo mucho más rápido nosotros en aquel instante hicimos ejercicio usando la regla del paralelogramo y después vimos la diferencia en hacerlo mediante la suma cartesiana y es mucho más rápido mucho más ágil con menos errores así que ahora usted está en toda da su derecho de utilizar alguna de las mencionadas metodologías que le expliqué la regla del paralelogramo y construcción triangular si es que lo desea yo se lo sugiero que sea mediante las componentes cartesianas que es mucho más rápido y mucho más efectivo sobre todo cuando tienen más fuerza aquí cuando tenemos tres cuatro fuerzas hacer regla el paralelogramo construcción triangular se hace muy muy extenso muchachos ejercicio así en donde ustedes tienen que pensar un poquito más va a estar enfocado el certamen donde no les digo que la no les doy la dirección de la fuerza resultante pero le doy ahí una una indicación para que con eso usted lo pueda encontrar entonces ejercicios de estos dos tipos van a ver van a ver en donde yo les doy un ejercicio les digo que utilicen tantas cifras significativas o tantas milésimas y y posteriormente también les doy rango y y los rangos están asociados por ejemplo si el resultado son 5,8 kilonewton yo les voy a dar un rango de más menos 0,5 en donde eso significa que si usted tiene como resultado 5,5 kilonewton el resultado va a estar bueno ahora si tiene 4,2 kilonewton el resultado va a estar errado lo otro yo les voy a dejar en el en el aula la opción del cuestionario cuestionario en donde ahí usted solamente va a abrir va a aparecer el ejercicio y usted lo desarrolla y pone el resultado final va a estar un casillero para el resultado final pero también les voy a dejar en el mismo aula un link en donde se va a llamar certamen también certamen certamen ambos se van a llamar certamen pero este va a aparecer como tarea y ahí en esa tarea usted puede si es que así lo desea puede subir el desarrollo de su ejercicio con el fin con el fin de que yo lo pueda revisar en caso de que acá llegó no llegó al resultado correcto pero yo vi que usted avanzó y solamente se equivocó en la parte algebraica o en algún dato de que no vio bien una coordenada yo aquí le daría puntos extra los que no suban los que no suban información a la tarea el desarrollo de la tarea no van a tener ni los puntos extra ni derecho a reclamo solamente los que me suban y hay ojo que lo que pueden subir como tarea puede ser una fotografía de lo desarrollado un escáner de lo desarrollado un Excel del desarrollo como usted lo desee ahí vea usted cómo va a desarrollar el ejercicio es decir se lo desarrolló en una hojita de papel después le saca foto nomás y lo sube no hay problema entonces ustedes van a tener un cierto tiempo para desarrollar el ejercicio y después les voy a dar diez minutos más para que me suban el desarrollo acá a las tareas el certamen va a ser de una hora y media en donde van a tener tres ejercicios y y como les comenté van a haber como cinco ejercicios diferentes en donde usted va a tener que optar solamente por tres entonces entraría un ejercicio ya de de suma mucha sumatoria de fuerzas muchachos yo creo que lo principal es la sumatoria de fuerzas porque a partir de eso nos va a consolidar todo lo que viene para después mucho cuidado y ojo cómo se desarrollan los vectores posición recuerde si quiere un vector posición yo necesito coordenadas yo a partir de las coordenadas puedo encontrar un vector posición entonces voy a tener dos puntos en el espacio o en el plano y usted lo va a juntar mediante un vector en donde va a decir mira aquí comienza el vector y aquí termina el vector cómo se operaba donde llega menos donde parte eso no se le puede olvidar y eso tanto en 2D como en 3D otro tema importante tanto el vector posición como el vector unitario el vector unitario necesita entonces la magnitud de ese vector posición o la magnitud de un vector fuerza si voy a sacar la magnitud de un vector posición me va a entregar una distancia si saco un vector fuerza voy a tener una magnitud de fuerza y esa magnitud se la voy a dividir a mi vector por ejemplo si tengo una distancia de un vector yo esa distancia se la tengo que dividir a cada componente la componente X Y Z de mi vector cada uno de esas componentes se va dividiendo por ejemplo si mi vector posición es 5 Y Tongo más 4 J Tongo menos 3 K Tongo vamos a decir que es un vector en el espacio lo primero entonces es sacar la magnitud recordemos que siempre usando su calculador en degree 5 al cuadrado y usando paréntesis muchachos no se nos vayan los paréntesis porque finalmente eso de no usar paréntesis puede conllevar a que el resultado esté totalmente errado pero el desarrollo esté bien iba a tener puntos extra pero que lo hubiese desarrollado bien hubiese tenido los puntos máximos 7,07 por ejemplo estaba en metro por ende también está en metro esa es la magnitud cada una de las componentes al cuadrado la sumamos y le sacamos raíz cuadrada y para el vector unitario ese 5 va dividido por ese 7,07 pero como estoy hablando de un vector unitario ese tiene que ir acompañado con su versor más 4 dividido 7.07 acompañado de su versor menos mantengo ese negativo porque aquí me dice que es negativo hablando de una dirección por ende se mantiene esa dirección acá en el eje Z negativo sería 3 dividido 7,07 cada tono no se olvide de esto no se olvide de eso de cómo se desarrolla un vector unitario porque eso conlleva mucho error en los certámenes de los años que llevo haciendo esta asignatura hay muchos errores ahí lo que habíamos comentado si tengo un vector unitario y tengo una magnitud de una fuerza ya puedo obtener entonces el vector fuerza muchas veces al revés muchas veces al revés yo tengo el vector fuerza y si tengo el vector fuerza claramente que voy a tener la fuerza por ende usted podría sacar el vector unitario tal como un vector posición si usted tiene el vector posición es conocido claramente usted va a tener entonces la magnitud de ese vector posición y también va a conocer el vector unitario ahí no hay nada que hacer ahí ya lo tiene listo teniendo un vector producto vectorial asociado al producto punto acá por ejemplo le puede hacer un ejercicio donde tengan que buscar ya el ángulo entre dos entre dos vectores de forma sencilla usted tenga el cuidado de de la ecuación que se la entregue usted la tiene en el excel pero sepa cómo usarla eso es lo importante hay que saber cómo usar esa fuerza esa esa ecuación por ejemplo hay hay un ejercicio que 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 desarrollamos o o no 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 lo desarrollamos le doy por ejemplo el punto de una barra y aquí aparece un cable y yo le pido cuál es el ángulo que se genera ahí que tiene que hacer usted en primer lugar encontrar el vector posición de a a a prima como conoce esta coordenada y conoce esta coordenada puede encontrar el vector posición como conoce ese punto donde usted se tomó de de este cable y conoce el punto donde llega el cable al punto B este era el punto C usted también va a tener que sacar un R C B porque aquí lo que estarías haciendo estarías encontrando esa vector posición ese vector posición pero necesito la fuerza no necesariamente usted aquí yo le estoy pidiendo solamente el ángulo y para obtener el ángulo lo puedo hacer con un vector fuerza contra un vector fuerza lo puedo hacer con un vector posición contra un vector fuerza lo puedo hacer entre un vector posición y un vector posición es más lo puedo hacer entre un vector unitario y un vector fuerza entre un vector unitario y otro vector unitario necesito de alguna manera cualquier y con eso yo ya puedo obtener el ángulo Y el ángulo nosotros ya habíamos calculado cómo se hacía. Aquí puse en esa ecuación U de X, V de X, más U de Y, más V de Y, U de Z, más V de Z. Y abajo sus magnitudes. Eso está en un ejercicio que hicimos en Excel. Está el Excel ahí. Cuando vaya a hacer el certamen tenga igual el Excel abierto. Quizá igual lo va a hacer usted en hoja de cuaderno, pero puede ir comprobando. Si tiene alguna duda, si llegó el resultado, lo puede ir comprobando. No está mal, para nada. Hay ejercicio asociado de buscar el ángulo o buscar una distancia. Puede haber un ejercicio que yo le pida la distancia entre dos puntos o un ángulo. Tal como les comenté, yo se lo expliqué, lo vimos, pero no va a ser evaluado. A la pregunta de señorita Javiera, no va a ser evaluado. Pero, por ejemplo, el sistema de equilibrio de partículas iba a tener en ejercicio. Pero, como les dije, tanto en la biblioteca virtual que tenemos, está el Hebel en estática. Lo pueden revisar ahí. Ahí hay ejercicios. Entonces, todo lo que sea vectores, sistema de ecuaciones de orden 2 en el plano. Ejercicios como estos dos, ejercicios como estos dos, un clásico que podemos desarrollar. Este ejercicio no lo hice nunca, parece, con ustedes. No lo recuerdo si lo hice. ¿Me pueden ayudar? Si es que lo hice o no lo hice. No, profe, no lo hice. No, profe. Ya, entonces vamos a hacer este ejercicio, ya que se los debo. Que estaba aquí en las PPT y lo vamos a hacer en el Excel que hemos estado desarrollando los ejercicios. Y así después le comparto ese mismo Excel. Y el último que hicimos fue del 11 de mayo. 11 de mayo. No, 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 hombre. Y ahora sí. Profesor de negro, levanta ahí. Ahora voy, ahora voy. Ahí está. Ahora lo ves, ¿cierto? Sí, profe, ahora sí se ve. Ya, genial. Entonces dice, determine la fuerza que debe ejercer cada obrero al sistema para mantenerlo en equilibrio. Uno está en la tierra y otro va a estar en la luna. Prende la masa, independiente, si están en la tierra, o en la luna, o en Marte, o en el planeta que se le ocurra. Conociendo la aceleración de la gravedad de ese planeta, ya puede desarrollar este ejercicio. Ojo que la aceleración en nuestro planeta no es la misma en cualquier punto donde nos situemos. Hay algunas pequeñas variaciones. Pero normalmente nosotros lo trabajamos como 9,81. Por lo menos yo lo trabajo así. Aquí nos dan una masa de 350 kilogramos. Entonces tenemos dos opciones. Trabajamos todo, todo en masa, y al final nosotros decimos, mira, esta es la respuesta de fuerza que debe generar en Newton el hombre que está en la tierra y la mujer que está en la luna. Entonces ahí podríamos desarrollar, para no estar haciendo dos ejercicios iguales, porque si no alguien diría, no, profe, yo voy a hacer uno con el peso de inmediato para el tipo que está en la luna, y para la mujer que está en la tierra, lo voy a hacer otro caso. No, pues si mantiene la masa, hace el ejercicio con pura masa igual, después el cambio solamente. Al final, cuando ya tenga la respuesta lista. Vamos a poner acá también, estos son datos, datos, datos. Aquí vamos a poner algunos ángulos. Por ejemplo, tengo, vamos a poner aquí, ángulos, tengo un ángulo de 5 grados, sin la presión. Este que está acá arriba es de 5 grados, y tengo otro de 30 grados. 30 grados. Ojo que para ambos, que para ambos, las condiciones de los ángulos son los mismos. No hay variación con los ángulos. Es 15, el ángulo que se forma entre el cable que está sujeto a la grúa y al punto de unión. Aquí, este es nuestro punto de unión de todas las fuerzas. Por ende, para nosotros, ese es nuestra partícula. Esa va a ser nuestra partícula. Esta es la partícula que tenemos que equilibrar. Para que no se vaya ni hacia arriba, ni hacia abajo, ni hacia la derecha, ni hacia la izquierda. ¿Bien? Algo voy a pasar con... ¿Están viendo todo oscuro? ¿Alrededor? Algo me... Ya, voy a... Todo de nuevo, porque... Algo me estaba haciendo el... El zoom que me puso como todo negro mi pantalla en un momento. Ya, ahora sí. Entonces, no olvidar. Este es un ejercicio que está asociado a... Equilibrio de la partícula. Es equilibrio de la partícula. A toda vista. ¿Por qué? Porque alguien podría equivocarse y decir, Profe, pero no debería ser el diagrama de cuerpo libre de esa caja. Si me están dando la masa de la caja, no tiene que ver con la caja. Yo le voy a decir, si quiere, haga el diagrama de cuerpo libre de la caja, pero va a perder tiempo. ¿Por qué razón? Porque usted tiene una caja con una masa conocida, en donde tiene un cable aquí, un cable acá, y un cable hacia arriba. Que es este cable que va hacia arriba, va a ser el cable que finalmente se va a juntar en esta serie de uniones de cable. Y por ende, si esta masa, si esta masa es de 350 kilogramos, nosotros vamos a decir que esta tensión, va a ser la tensión, va a estar dada, la tensión del cable va a estar dada por la masa, por la gravedad. Ahora, si yo descompongo estos dos cables, ¿qué va a pasar? Alguien me puede decir, Profe, pero igual, ¿cómo puede decir que la tensión que está acá es la masa por la gravedad? ¿Y qué pasa con esas tensiones? Muchachos, podría darse, podría darse que esta tensión, esta tensión, sean diferentes, pero me lo tendrían que haber indicado, me tendrían que haber indicado esa situación anómala. Aquí estamos pensando que se hizo, de buena manera, el sistema, porque la caja está equilibrada. Entonces, yo podría decir, mire, voy a descomponer esta fuerza, vamos a descomponer esta fuerza, en su componente X, y en su componente Y. Esta, la voy a descomponer en su componente X, y en su componente Y. Voy a borrar esa que me quedó muy chueca. Ahí. Y voy a ver que alguien me escribió. No hay problema, don Matías. Gracias por avisar. Ahí le dice que la clase va a quedar grabada. Igual este es un ejercicio que le ayuda a mejorar los conceptos que ya usted ha estudiado para el certamen. Entonces, de inmediato, nosotros nos damos cuenta que esa tensión tiene que ser igual a esa tensión. Muchachos, si esas dos tensiones son diferentes, todo nuestro ejercicio, vamos a decirlo de forma coloquial, se va a las bailas. ¿Por qué? Porque estaría en una especie de péndulo nuestro sistema, y no estaría equilibrado nunca. Entonces, estas dos tienen que ser iguales para que la caja esté equilibrada. Y eso significa que la caja esté tal como se observa en la figura. Y lo que observa en la figura es una caja equilibrada. Usted observa en una caja equilibrada. Entonces, esta tensión, y esta tensión, esta tensión, y esta tensión, la suma de esas dos tensiones va a tener que ser igual a esta. La suma de esas dos tensiones, tienen que ser igual a esa. Pero si se da cuenta, son componentes las que yo estoy igualando. Una componente en I, y otra componente en I, que serían las que van hacia abajo. Pero, he dicho entonces, si esta va a ser T1I, T2I, yo puedo decir que T1I más T2I es igual a TAT. T2I, que es esa que está acá. Profesor, ¿no será mejor que ponga Mg? Bueno, pongamos Mg, como lo desee. Y la única masa que usted tiene en todo este ejercicio es la masa de la caja. Entonces, esa masa que está acá es la misma masa que está acá. No puedo estar inventando masas de otro lado. Entonces, esto le confirma que las dos tensiones que van en I, la suma de las dos, tiene que ser igual a la masa por la gravedad. ¿Qué significa la masa por la gravedad? A la tensión. Ya descrita anteriormente. La tensión que tiene este cable que está acá. Entonces, ahí usted no se ahogue en eso. Muchas veces se complican y empiezan a desarrollar ese diagrama de cuerpo libre que no tiene nada que ver. Pero puede darse otra ocasión que les pidan qué pasa con estas tensiones. Y si les piden eso, ahí se preocupan de esta cajita. Porque, por ejemplo, hubieron algunos compañeros que me preguntaban, Profe, existe la posibilidad de que la tensión no T1 sub I, ni tampoco T1 sub X, sino que me preguntaban directamente por la siguiente tensión. Voy a borrar acá. Voy a borrar acá. Me preguntaban por T1 y T2. Y en un ejercicio, ya, T1 y T2, por ejemplo, déjame hacer pasar a un compañero. Por ejemplo, T1 le dio 3.000 N. Y aquí sacó la masa y determinó que la masa, la masa más la gravedad, masa multiplicada por gravedad, le había dado 2.500 N. Estimado, puede ser eso o estoy mal. Estamos mal que nos haya dado la tensión T1 y la tensión T2, 3.000. Si, muchachos, la masa, por la gravedad, o de inmediato digo, el peso, el peso de esto, son 2.500 N, puede ser que esta tensión de ese cable, de ese cable, sea mayor. Entonces, aquí hay un problema, usted va a decir, profe, eso no es, no, 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 está malo. Yo le voy a decir, no, porque va a depender mucho, ¿ya? De algo muy importante en este desarrollo de este ejercicio, que es el ángulo que nosotros vamos a plantear aquí. El ángulo, voy a borrar algunas cositas. El ángulo que se utiliza aquí. Este ángulo que se utiliza, si el ángulo que se utiliza, tiende a cero, le aseguro que T1 igual a T2 se va a atender a 2.500 dividido 2. A 1.250, o sea, mitad para cada uno. Eso, solamente si W, no, disculpe, no W. Si teta, si el ángulo teta, tiende a acercarse a cero. Por ende, si usted tiene un ejercicio y teta es igual a 2 grados, probablemente su resultado va a ser 1.300 aproximadamente. Bien bajo, bien parecido a este valor. Pero ahora, si es que el ángulo teta es mayor, por ejemplo, 45 grados, T1 y T2, fácilmente van a alcanzar valores de 3.000. Si yo aumento teta, si yo aumento a 60, esas tensiones van a aumentar a 6.000. Si yo aumento teta a 80 grados, esto ya van a ser 12.000 newtons. Es más, si usted dice, no, profe, yo quiero aquí un ángulo de 90 grados. Partiendo no se puede, pero eso va a atender a infinito. Va a atender a infinito. Si usted dice, ah, ya no, 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 quiero un grado de 89 grados, ahí le voy a decir que el resultado va a ser muchos, muchos millones de newtons. Y eso significa que usted va a tener que comprar una slinga muy, muy, muy resistente y que probablemente no la va a encontrar en el mercado. Entonces, ojo, si yo quiero activar una carga, tengo que hacer bien el cálculo, porque a lo mejor alguien me dice, profe, pero estamos puro tonteando, entonces siempre usemos un ángulo de cero grado. Pero el problema de que use un ángulo de cero grado significaría que usted conectaría este sistema así, ahí. Solamente con un cable. Y eso significaría que tendría la posibilidad de que frente a cualquier viento, esto se pueda caer. Por lo mismo, nosotros desarrollamos este ángulo, pero tampoco puede ser muy excesivo ese ángulo. Va a depender también la caja. Yo quiero mantener la caja en ciertos niveles. Y ahí va en esos cálculos, porque después yo tengo que claramente ver cuál es la resistencia que van a tener que tener estos cables. Por ejemplo, a los alumnos de ingeniería, yo hago ejercicio, si es que hago un ejercicio parecido acá, además se le agregan temáticas de costo. Temáticas de costo asociados con todo el tema propiamente tal. Si le mire, estos son los valores de las diferentes eslingas. Y esta eslinga resiste cierta carga. Esta otra eslinga resiste cierta carga. No todas las eslingas van a resistir la misma carga. Es más, puedo poner eslinga y después ya voy a poner cadena. Y usted tiene que elegir si va a utilizar cadena o eslinga, dependiendo de este ángulo. Muy importante ese ángulo. Entonces, lo que tengo que equilibrar en este ejercicio no es nada más ni nada menos que una partícula. Que la vamos a dibujar de esta forma. Esa es nuestra partícula, que es el punto de unión donde salen todos estos vectores. Pero, ¿por qué dice que salen? Porque son cables. Y los cables están sometidos siempre a tensión. Entonces, lo que voy a tener acá va a ser un cable que va a ir hacia abajo. Asociado a esta masa por la gravedad. Se recuerda que era el peso de esta caja. Tenemos la fuerza que genera el trabajador. La fuerza de esa persona que, ojo, voy a generar un eje de referencia X e Y. Entonces, este es mi eje X. Este es mi eje Y. Y me faltaría la tensión. Voy a dejarlo un poquito más abierto. Pero sé que es ahí, porque el grado es 5. Pero por espacio y para que después poder poner bien el ángulo de 5 grados, lo dibujé de esa forma. Aquí iría los 5 grados. Y aquí irían los 30 grados. Que no se engañe del ángulo, de la abertura del ángulo que le dejé. Es más que nada para poder hacer calzar bien y presentar bien ese 5. Y este le voy a llamar T, la tensión T. Que es la tensión que realmente le está llegando a la grúa. Porque la pregunta podría haber sido, ¿cuál es la tensión que está soportando el cable que soporta esta grúa? En este caso se le preguntó por el trabajador. Pero también podría ser una pregunta asociada a la de allá. Espérame, ¿qué está haciendo pasar a un compañero que se cayó? Ahora entró. Entonces, tal como lo hemos hecho anteriormente, vamos a hacerlo en dos formas. De una manera, pensando en que lo está haciendo usted con su cuaderno. Y otro, que lo estamos haciendo acá con el Excel. Voy a mover el dibujito tal, ya sabemos ya a qué hace esta representación. Con esto, usted podría decir... Voy a hacerlo con lápiz, con el color negro. Tendríamos sumatoria de fuerzas en I igual a cero. Profe, ¿por qué va a ser sumatoria de fuerzas en I? ¿Por qué quise hacerlo en I? Y a lo mejor alguien me dice... Profe, no. No lo haga con fuerza en I. Hágalo con fuerza en X. Bueno, hagámoslo con fuerza en X. Mi recomendación, siempre vea dónde tiene menos incógnita. Por ejemplo, si yo lo hubiese hecho con el eje I, tendría MG, tendría F y tendría T. Si lo hago en X, el MG no está. Entonces, recomendado, siempre utilice donde haya menos incógnita. Ahora voy a descomponer la fuerza F en su componente. Voy a dejarlo un poquito más arriba para que se vea y no choque con el eje X. Pero todos sabemos que está en el eje X. Ahí. 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 Por acá. Acá. Ahí. Y ahí. Entonces, empezamos a desarrollar la sumatoria de fuerzas en X. En X tendría F, que es la fuerza que ando buscando, recuerde. F, F multiplicado por el coseno de 30 grados. Muchachos, aquí ya no debería tener dudas de altura, porque estoy usando el coseno, porque en algún instante voy a usar el seno. ¿Ya? Ahí no, no se puede, no puede tener esta duda, ¿verdad? Si la tiene, va a tener que estudiar. Pero full estos días. Todavía está a tiempo, menos mal. F, coseno de 30, porque es el cateto adyacente, menos, ¿por qué menos progreso? Porque ahora yo voy a agregar este vector en mi sumatoria de fuerzas, que es un vector que va hacia el lado izquierdo. O sea, hacia lo X, negativo. Sería T. T. En este caso voy a trabajar con un cateto opuesto al ángulo de 5 grados. Entonces, seno de 5 grados. No hay más fuerza en el eje X. El profesor sabe que yo trabajé con el ángulo de 85. Dije 90 menos 5, trabajé con 85. ¿Me van a dar resultados errados? No, para nada. También lo puede trabajar así. Es cosa de como usted lo desee trabajar. Dejemos una en función de otra. Dejemos una incógnita en función de otra. Porque aquí en ninguna parte está MG. Y MG lo tengo, lo conozco. Conozco la masa. Y la gravedad la conozco. Conozco la gravedad de la Tierra. Conozco la gravedad de la Luna. Entonces, como quiero conocer esa fuerza. Mire. Porque alguien podría decir, profe, ¿y qué saco de acá? Saco F o T. Si tiene duda, desarrolle la siguiente ecuación. Diga, mire. Las fuerzas en I. Igual a cero. Y ahí se va a dar cuenta cuál necesita. Ya que tiene poco tiempo. Y usted quiere entregar un resultado ya específico. Dice, positivo, T coseno de 5 grados. T coseno de 5 grados. Positivo, menos F seno de 30 grados. M. Menos MG. Igual a cero. Ahí están todas las fuerzas. ¿Ya? Las que van. Que van hacia abajo. Negativas. Y las que iban hacia arriba. Positivas. Ahora, ¿qué conozco de acá? Lo que usted conoce M. Entonces, M no es incógnita en este ejercicio. Y G lo conocemos, ¿ya? Por el conocimiento que tenemos. Entonces, desde ya, podríamos despejarlo. Entonces, aquí yo borro mejor esto. Borro esta parte. Y el MG que estaba negativo, queda como positivo. Ahora. ¿Qué desearía que usted quedase acá? ¿El T? ¿T o el F? ¿T o F? Entonces, recordemos. ¿Qué nos preguntan en este ejercicio? Profesor, en este ejercicio. Nos preguntan la fuerza que debe generar el trabajador F. Entonces, yo aquí quiero que quede F. Y para que quede F, esa tensión tiene que quedar en función de F. Entonces, acá, lo que voy a hacer yo, voy a separar T. Voy a dejar T acá. T seno de 5 grados. F por el coseno de 30 grados. Y ya que tengo la opción acá con mi lápiz, ese seno de 5 grados. Recuerde, este T estaba restando. Lo pasa al otro lado positivo. Este seno de 5 grados, que está aquí multiplicando, pasaría dividiendo. Seno de 5 grados. Entonces, acá, borro el cero. Y ahora, cuando tenga que reemplazar, acá abajo, en vez de T, voy a poner F. Voy a poner el otro color para que veamos que ahí va a estar el reemplazo. Entonces, aquí sería F coseno de 30 grados, dividido, seno de 5 grados. Voy a silenciar a los... Ahí está. Y ahora, muchachos, esto, F coseno de 30 grados, dividido por el seno de 5 grados, es T. Y en la ecuación que estoy reemplazando, T va multiplicado por el coseno de 5 grados. Menos F seno de 30 grados. Igual a Mg. Voy a sacar una foto a esto, para guardarlo, tal como lo hemos hecho en clases anteriores, y lo voy a dejar acá abajo, aquí pegado. Y me voy acá arriba, y me muevo aquí. Entonces, voy a borrar esto. Lo tengo abajo y no lo vamos a necesitar realmente, a menos que quiera usted seguir desarrollando el ejercicio y encontrar cuál es la tensión que tiene el cable arriba. Pero acá, tendríamos que despejar F. F quedaría como M multiplicado por la gravedad. Dividido. Recuerda que aquí usted va a despejar F, acá en este lado. Y, por ejemplo, te hubiese quedado así, F coseno de 30 grados, dividido seno de 5 grados, multiplicado por coseno de 5 grados, menos seno de 30 grados. Así hubiese quedado, igual a Mg. Eso es lo que hice. Y ahora, ¿qué pasa con todo lo que está multiplicando a F? Pasa dividiendo. Todo esto pasa dividiendo. Eso es lo que yo voy a desarrollar aquí. Para que no se pierda en esa parte de algebraica, que es sencilla, pero igual es bueno que lo entienda, que lo va a tener que hacer muchas veces en el desarrollo de su ejercicio. Yo aquí muchas veces me salto esos pasos porque usted ya debería manejar eso, pero igual es bueno recordárselo. Entonces, aquí quedaría coseno. Coseno de 30 grados, dividido seno de 5 grados, multiplicado por el coseno de 5 grados, menos seno de 5 grados. Entonces, ya con eso usted tiene listo. Aquí usted podría poner, ¿qué pasa en la Tierra? Tierra. Aquí hay que pasar la Luna. Sería F igual a F igual a la masa, se mantiene. De 150, multiplicado por 9,81. Y abajo, coseno de 30 grados, dividido seno. Denme dos segundos para... Voy a borrar esta parte que está arriba para tener más espacio. Ahí. Acá. Ahí. Y así tengo espacio para el desarrollo. Aquí vamos a desarrollar primero la Tierra. Seno de 5 grados. Coseno de 5 grados. Menos seno de 5 grados. Menos seno de 5 grados. Y eso usted lo pone en la calculadora. Con mucho cuidado, con hartos paréntesis. De 150, multiplicado por 9,81. Dividido. Y habrá paréntesis. Habrá paréntesis de inmediato. Después del dividido, habrá paréntesis. Puede poner coseno. Mejor habrá otro paréntesis. Tiene dos paréntesis al tiro. Coseno de 30 grados. Multiplicado por el coseno de 5 grados. Todo eso dividido por el seno de 5 grados. Menos el seno de 5 grados. Y cierra ahí los paréntesis. El resultado en la Tierra fue de 349. Profe, ¿Ese seno no será seno de 30? Probablemente. Probablemente este, ¿cierto? Sí. Parece que lo arrastré mal de algún lado. Deja ver la foto que saqué aquí. Toda la razón. Ese seno de 30, yo lo dejé acá como seno de 5. Entonces, devolvámonos. Muchas gracias. Y gracias por estar atentos, don José. Lo cambiamos de inmediato. Este era seno de 30. Seno de 30. Entonces, ahora se va a su calculadora. Y lo mismo que tenía anteriormente, pero en vez de poner al final que había puesto seno de 5, es seno de 30. Y ahí sí que el resultado cambia. Y cambia a 365,3 Newton. Y si, profe, fuese en la luna. Y si fuese en la luna. Nosotros nos ponemos acá. Y en su calculadora, muchachos, lo único que tiene que cambiar. Usted, normalmente las calculadoras tienen memoria. ¿Ya? Y no hay que escribir todo de nuevo. Nos vamos a... Al resultado. Y en vez de 9.8, usted dice... 9.81 dividido 6, porque la gravedad de la luna es un sexto que el de la Tierra. Entonces, en vez de 9.81, se pone 1.63. O el resultado aquí también lo hubiese dividido, pero ya lo hicimos acá. Y nos da 60 con 7 Newton. Entonces, ahí usted tiene un ejercicio. Donde me voy a mover hacia el lado. Que tenemos dos, entregan dos resultados. Para la fuerza en la Tierra, que tiene que generar el trabajador. Trabajador. ¿Ya? En la Tierra. Y la que está en la Luna. ¿Ya? Que tiene que generar 60 Newton. ¿Ya? Las masas eran iguales. Pero las fuerzas que se tienen que generar son diferentes. ¿Ya? Si nos fuéramos a otro planeta, insisto, tendríamos que hacer los cálculos ahora con esa gravedad. Pero lo bueno es que usted dejó todo esto en función de MG. Entonces, cambia el planeta solamente y cambia la gravedad. Y ya sabe cómo se actúa para cada uno de los otros pasos. ¿Ya? ¿Dudas con este ejercicio? Bueno, aquí voy a subirlo un poquito más. Y aquí estábamos, íbamos bien con el desarrollo. Pero nos saltamos ese seno y ya habíamos puesto seno de 5. Pero ya, gracias a don José, hicimos ese cambio. Y ahí tenemos esa, resuelto eso. Exactamente. El de la gravedad de la Luna es 1.63. Es un secto del de la Tierra. Entonces, lo otro bueno de esto también, que lo puedo hacer con el Excel. Por ejemplo, aquí puedo poner Tierra y aquí Luna. Como ya desarrollamos las ecuaciones, no las voy a repetir aquí en el Excel, sino que voy a copiar este final. ¿Cómo quedaría? Aquí quedaría la masa por, aquí voy a poner gravedad. ¿Ya? Por eso. En medio de segundo, gravedad. ¿Ya? Aquí vamos a poner la 9.81. Todo eso dividido por el coseno de 30 grados, que lo teníamos acá. Recuerde que si usa el Excel, es pi dividido 180. Ahora multiplicamos por el coseno de 5 grados. Lo mismo que hice en la calculadora, muchachos. Multiplicado por pi, dividido 180. Cierro paréntesis. Seno de 5 grados. Ahí está el seno de 5 grados. Ahí está el seno de 5 grados. Y dividido 180. Cierro ese paréntesis. Está en paréntesis rojo. Todavía no cierro ese paréntesis negro. ¿Ya? Ahí el Excel te va dando esos colores de paréntesis que te ayudan a ubicarte. Aquí me entregó un paréntesis rojo. Y empiezo a hacer el arrastre para allí, el barrido. Y encuentro que ahí está ese paréntesis. Cuando generaba un paréntesis morado, ahí está cerrado el paréntesis morado. Pero si me doy cuenta, tengo un puro paréntesis negro abierto. Tengo que cerrarlo. Pero todavía no. Porque a todo esto le tengo que restar el que nos había pasado delante desapercibido. Que habíamos puesto seno de 5 ahora. Es el seno de 30. Recuerda. Pi dividido por 180. Si cierro el paréntesis, va a haber un paréntesis rojo. Si cierro ahora, va a haber un paréntesis negro. Y ahí cerré todo esto. Profesor, ¿esto es necesario que ponga paréntesis? No, pero una o dos paréntesis. Es bueno que se acostumbre a usar paréntesis. Se le alivia más el desarrollo del ejercicio. Y ahí está. ¿Lo mismo que nos dio a nosotros? Sí, profesor. Ahí está. Lo mismo. Y de la luna, pongo acá. Gravedad a tierra. Y este es S dividido por 6. Voy a copiar la ecuación. Control-C. Ahora, aquí voy a hacer de nuevo la ecuación. Ya la tengo lista. Solamente me toca por cambiar la gravedad. Y el resultado lo tenemos ahí. Profesor, ¿lo puede dejar con menos decimales para ver si se parece a lo que? Bueno. Lo dejamos con un decimal. O con dos decimales. Obviamente, los resultados en Excel son más exactos. Porque si se recuerda, yo aquí usé 6.3. Por eso me dio 60.7. Aquí el Excel está usando todos los decimales. Por eso es la diferencia de 60.89 frente a 6.7. Por esto. Porque si yo le doy más decimales acá. Y toman todos los decimales del coseno, del seno, etc. Entonces, si tocas un ejercicio de... O sea, obvio, va a tocar. Eso, pierda cuidado. Va a haber un ejercicio de equilibrio de la partícula. Así tiene que actuar usted. Desarrollando. En primer lugar, reconociendo qué es lo que va a equilibrar. En este caso, la partícula. Ese va a ser su trabajo. Su primer trabajo. Identificar qué partícula tiene que equilibrar. Posteriormente, desarrolla el DCL de la partícula. Genera las tensiones o los elementos que están en compresión. Si hay un elemento que está en compresión, lo va a llevar hacia la partícula. Luego, descompone ese vector en su componente X y en su componente Y. Descompone cada vector que pueda hacer. Que pueda tener componente. Por ejemplo, la fuerza MG no sacaba nada con descomponerla porque no la puedo descomponer. No tiene componente en X. Tiene solamente una dirección en MG. Luego que tiene esa descomposición de fuerza. Luego que tiene esa descomposición de fuerza. Empieza a hacer las ecuaciones de equilibrio. Ecuaciones de sumatoria de fuerza en X y sumatoria de fuerza en Y. Profe, consulta. Dígame. ¿Cómo llegó al 1,6? La gravedad de la luna. Búsquelo en Google. Ah, en la gravedad. Ya. Y vea la gravedad. ¿Cuál es la gravedad de la luna? Yo pensé que la he hecho dividiendo algo. En la pura gravedad de la luna. Pero en todo caso lo dividí porque la gravedad de la luna es un sexto que el de la tierra. Por eso aquí tengo el de la tierra y si el de la tierra lo divido por seis es un sexto. Por eso uno cuando salta uno podría saltar en la luna y los saltos uno llega más alto que en la tierra. La gravedad es menor. Gracias. De nada, Felipe. Ahora, si estuviesen en Namekusejin, aquí hubiese sido contrario. Me recuerdo que no. ¿Cuánto era la gravedad de Namekusejin? Los que fueron fanáticos en algún momento de Dragon Ball. Gravedad de Namekusejin. Probablemente se me acaba de caer el carnet. Pero, ¿no usted también debería haber visto Dragon Ball Z? Sí, profe. Sí. A ver. Profe, profe Naruto no va. No, también lo vi. También vi algunos capítulos de Naruto, pero se hizo muy largo y fue muy tedioso. Y además que siempre he tenido mi anime favorito que es Cazadorequi, así que no lo cambio con ninguno. Parece que alguien escribió acá. Todos reconocen Dragon Ball Z. No, pero me recuerdo que cuando viajaban hacia allá era mucho más la gravedad. No encuentro la gravedad del planeta. Pero siempre decía, cien veces, no me acuerdo. No, ahí lo bueno que si usted cambia solamente, dice que son cien veces más que el de la Tierra. Por lo menos el que encontré acá. Entonces nos vamos a nuestro Excel. Y en vez de haber dividido por seis, multiplico por cien. Que son cien veces. Y aquí sería Namekuse. Ahí, miren la cantidad de fuerzas que tendría. Tres, treinta y seis mil newtons. Serían casi tres coma seis toneladas. Que tendría que estar generando ahí usted. En caso de que se fuera a hacer lo mismo. Pero, Ana, me guste allí. Y las tensiones de los cables serían mayores. Por ende, necesitaríamos cables más resistentes. Dejamos hasta aquí para no seguir hablando.